Madre, es usted una víbora madre, cállate Sofía, se alimenta de sus propias crías, ¡que te calles! ¿Cómo se puede atrever a humillarnos de esta manera, preferir a la lacra de Diego Montejo una y otra vez? Diego Montejo sabe el secreto de tu padre Sofía. Diego Montejo, explícame, ¿qué sugieres que haga? ¡Ya, Sofía! La mucama es a Cristina Olmedo. No sé cómo se apropió de una carta que escribió Rómulo. ¿La carta? ¿Y qué decía? Todo. Estamos arruinados. Sí, si no recuperemos esa carta. Diego está enterado de todo. La querida esa se lo contó. ¿Cómo? Además eran amantes. ¿Por qué siempre te pierdes en lo irrelevante? ¿Qué importa lo que era? ¿Por qué se la dio? Lo que importa es que Diego conoce el contenido de esa carta. Me está chantajeando. Por eso usted le dio el puesto de director. ¿Y a Isabel? ¿Preferirías quedarte en la calle? Cuando fue a dar a la cárcel, lo corrí. Le hice su compromiso con tu hermana porque pensé que por fin nos habíamos liberado de él. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué se arrepintió? ¿Por qué destituyó a mi marido? ¿Por qué Cristina Olmedo volvió anoche? ¿Cómo? ¿Que no estaba muerta? Evidentemente no. Y eso no nos conviene. Y sucede que la única persona que conozco que puede hacerse cargo del problema es Diego Montejo. Y por eso le pidió que lo pusiera de director de nuevo, para ayudarla. Hasta que esa carta no desaparezca. Ese lacra, como tú le dices, nos tiene en sus manos. Quien consiga quitarle la carta a esa maldita, se queda con el gran hotel. Gracias.